No conozco a momos que sean inteligentes. Bueno, de eso no voy a opinar, ¿no? ¿Quién es él también para hablar de inteligencia? No lo sé. Viendo esto así, como tal, no cuenta como una rectificación y puede haber responsabilidad legal completamente. Lo que está en juego acá es muy sencillo, que esa no es tu obra. ¿Puede ser un honor que te lleve a juicio esa persona? No lo sé. Se me caería la cara de vergüenza. Muy buena gente YouTube, ¿cómo están? Espero que anden muy muy bien. Bien, acá estamos en un nuevo video de Santiago Maratea. No sé cómo hacer el título, pero la realidad es que muchos de ustedes me han pedido que hable de esta persona por determinadas cosas que fueron pasando. Cosas como, por ejemplo, en su momento con Momo. Muchos de ustedes seguramente lo conocen. Quien no lo conoce es un streamer muy conocido. El cual había habido un problema, por supuestas injurias y calumnias, en un programa de radio Vorterix en el cual habrían esgrimido determinados dichos, Santiago Maratea y su compañera. Lo cual, bueno, habría generado un descontento muy grande por Momo y por la gente en general, incluido yo, por el hecho de que estaban comparándolo con una persona que nada tenía que ver con él, que ya lo hemos hablado, que es Nahuel Piestrasek, y Momo, la chica que se llama Momo. ¿Es el argentino que se llama Momo? ¿Es que es muy jodido ser Momo y no quedarla? Solo el rey Momo, que es el de los... No conozco momos que sean inteligentes. Y en este caso es un Momo, Facheri, bueno, digo, trabadísimo, con tatuaje, con beboteas sin parar. Pero hay un video donde hace un vivo con una chica de, atención, 13 años, Momo tiene 21, 22, 24. Y una pendeja le dice, che, acá me pregunta mucho la gente... Cosas que la gente no estaba preguntando, ¿viste? Nada que ver, súper perdidos, y obviamente él amenazó con denunciarlos, lo cual creo que ya incluso lo hizo, no lo sé. Te paso también a agregar, se me vino a la mente, que amenazar con llevar a alguien a la justicia no es una amenaza como tal, así que no es delito. Porque justamente es llevar a donde tienen que llevarse las cosas, la justicia. Pero más allá de eso, vamos a ver eso, y vamos a ver también algo que pasó ayer, y hoy se hizo tendencia en Twitter. Tiene que ver con que este muchacho decidió modificar algunas palabras, más, la palabra Harry, de Harry Potter, Harry, por la palabra concha. Sí, así como lo estás escuchando. Básicamente todos los libros de J.K. Rowling, modificarlos, y que donde diga Harry, que esté la palabra concha. Y se llaman concha Potter. Obviamente vamos a hablar de eso, vamos a hablar del derecho a autor y demás. Así que bueno, arranquemos, pero primero empecemos con el tema de Momo, que me pareció interesante y que en su momento no lo traté. Me acusaron de pedo en vivo porque Vorterix y Santiago Maratea se equivocaron de persona. Básicamente igual después Santiago Maratea pidió disculpas, acá les dejo las historias. Bueno chicos, tweet de Momo, recién corté con mi abogado y estoy yendo al estudio a firmar la carta de documento que en breve les va a estar llegando. Se les vienen excelentes noticias y para mí también. Santi Maratea Vorterix, buen jueves. Momo, ¿te podés calmar un segundo? Nos podemos calmar todos ayer, nos podemos calmar todos en marzo, por favor. Igual quiere decir algo, Momo somos todos, boludo, digámoslo, obvio, macho, tipo, estás re caliente, onda bro, como te pasa algo, viste, que decís, te voy a hacer concha, voy a llamar a todos mis abogados, te voy a hacer concha, te entiendo, Momo, pero canemosnos igual, bro. Momo, hablé con mi abogado y no me puso ningún pero, dijo que puedo demandarte por ser tan fachero, amigo, mirá lo que es esta foto, Ricardo, bueno, esta rima fue una muestra de cariño, me muestra de cariño a ese tío. Pero bueno, igual hacia Vorterix, Momo sigue teniendo la intención de ir, ¿no? En contra de ellos. Se equivocaron de persona, me calumniaron públicamente porque ni siquiera chequearon la información, para luego decir que se equivocaron de persona. Mañana seré enviado a la carta documento con mis pretensiones. Desde ya les voy avisando que no solo voy por el resarcimiento económico para afectar mi imagen y carrera, se les va a terminar esa impunidad de la cual piensan que gozan. La realidad es que acá, más allá del delito de injurias y calumnias, que vamos a verlo en el código penal, lo cual lo hemos leído varias veces en el canal, también hablar de un daño a la imagen, un daño a tu imagen. Si sos una persona que vive de tu imagen como Momo, el daño es muchísimo más grande que por ahí una persona que no vive o no lucra de su figura pública, ¿no? Obviamente de su imagen públicamente conocida, por lo cual le da oportunidades de trabajo. Que si las perdió, pérdida de chance, es otro elemento que se incluye en el ámbito civil para hacer una reclamación patrimonial, obviamente patrimonial por dinero. De forma conjunta obviamente con las injurias, que es también en el ámbito penal, pero tiene su responsabilidad civil también. También puede ser, no sé, un daño emergente, sufrió algún tipo de ataques y demás, y sufrió y en base a ese daño emergente tuvo que suplirlo de alguna forma, con algún gasto o algún tratamiento, bueno, también se lo incluye. O también el daño moral como daño emergente, el daño moral como tal, bueno, varias cosas. Un lucro cesante, si de alguna forma perdió algún caudal de dinero, algún ingreso por el trabajo, bueno, un montón de responsabilidades, pero vamos a ver el video. Es que hemos podido ser momo y no quedarla. Solo el rey momo, que es el de las puma, ha trascendido. No conozco momos que sean inteligentes. Bueno, de eso no voy a opinar, ¿no? Si hablamos de inteligencia, bueno, no sé, es muy relativo, ¿no? ¿Quién es él también para hablar de inteligencia? No lo sé, opinan en los comentarios. Bueno, digo, trabadísimo, con tatuaje, con beboteas sin parar. Igual él ahí se estaba refiriendo a Nahuel Piestrasec, pero bueno. Una pendeja le dice, che, acá me pregunta mucho la gente, cosas que la gente no estaba preguntando, ¿viste? Porque la pendeja le preguntaba, eh... Ahí está el problema. Que pone en el canal de momo, nuestro momo, el tata, el tata ahí, nada que ver. Ah, no sé este, creo. Ahí puso que no es ese. ¿Ves? Está bien. Ahí podés alegar igualmente como defensa que en el mismo medio se planteó que no era esa persona. Eso es real, evidentemente. Pero se tiene que dar de baja el programa. ¿Por qué? Porque hubo un lapso en el cual no se dijo que no era él y hay mucha gente que no ve el programa completo y es una realidad. Entonces es mejor eliminarlo, borrarlo y listo, ya está. Y cualquier problemática legal con un pedido de disculpas y una rectificación podría llegar a subsanarse y listo. Y ya está. ¿El problema cuál es? Está bien, Santiago Maratea pidió disculpas y eso es real. Eso es real. Pero la producción de Vorterix... Nada, como que la picanteó y básicamente no le pidieron disculpas a Momo ni rectificaron en el mismo medio. Tendrán que haber hecho un mini programa diciendo, miren, la verdad que nos equivocamos, esto es así, 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 punto. No a través de su conductor, sino la producción en sí. Entonces, como no rectificaron, podría llegar a haber responsabilidad por parte de ellos tranquilamente. Ahora, como fue tan rápida la rectificación en este momento, podría llegar Santi Maratea a quedar fuera. Esa es una realidad. Pero el problema es esto, ¿no? ¿Qué pasa con lo que se dice en programas? Así por decir, se muestran como si nada y se afirman cosas, cuando en realidad lo ideal es hablar en potencial. Obviamente, esto es así. Hay que hablar en potencial. Por algo la doctrina Campillay. Por algo fueron responsabilidades legales que pasaron los medios de comunicación durante mucho tiempo hasta llegar al equilibrio. Chicos, ¿alguien me puede compartir el tweet y a robarme? ¿Qué está buscando? ¿Alguien me puede hacer el trabajo, por favor, queridos? Que antes de armar el programa no lo preparé. Y bueno, nada. Me lo pueden mandar ustedes, chicos. Sí, nada. ¿El de Lourdes Sánchez? Nada de que no quiero. Pero espera que te lo co... Se reofendía, chabón. Tenés que hacer tu trabajo vos, no la gente. La pendeja le preguntaba, no sé, ¿a dónde salís con tus amigos o cuál es tu helado favorito? Y el pibe este le preguntaba si haría un trío con él y con no sé quién más si se tocaba. Latinoamérica callada. Como diciendo, what the fuck, señor. Tiene 13 años. Hay quienes dicen que tiene 14. Es lo mismo. No cambia para nada la discusión. Ay, Dios mío. Y bueno, obviamente que Momo se recontra calentó. Porque Momo no tenía nada que ver. Claro, ¿ves? Esta rectificación no fue nada. Porque dijeron, no, no, no. Este creo que no es. Pero después siguieron. Me le metieron como caballo ahí duro. Y no. La gente siguió pensando, ah, no, no, no. Es parecido. Bueno, eso no es. Más con toda la fake news que hay hoy en día y todo. Nuestro Momo el Tata la ligó, boludo. Al pedo. Y viendo esto así, como tal, no cuenta como una rectificación y puede haber responsabilidad legal completamente. Pero bueno, vamos a lo principal también en este video. ¿Por qué es tendencia Santi Maratea? Porque vende estos libros en santimaratea.com. Sí, amigos. Tiene una página donde vende libros llamados Concha Potter y la Piedra Filosofal y la Cámara Secreta. Vos venís y le das a comprar. Y esto no es ficticio. Yo le doy a comprar y realmente te hace poner el PayPal. Ahí está. Ahí la gente se enojó. Ahí la gente se enojó y empezó a hablar. O si no, que violaría derecho de autor. Que ahora lo vamos a hablar. Quédense tranquilos. Vamos a hablar. Si viola o no viola. Bueno, vamos a ver cómo se mide. Si algo es o no ilegal frente al derecho de autor. Y sí, señores. Ya está, boludo. Así como suena, guacho. La primera obra del santu. Está. Para los que no entendieron, igual dejo el swipe up para que vayan a ver la página. Pero básicamente son los siete libros de Harry Potter. Pero cada vez que dice la palabra Harry, está tachado. Y arriba dice Concha. ¿Qué es lo que pasa con la humanidad? No lo sé. Cada uno igual puede vender lo que quiera mientras obviamente no infrinja la ley, ¿no? Claro está. Pero ahora vamos a hablar de eso en la reflexión y lo legal. Bueno, sigamos. Sigamos, por favor. ¿No se entienden que yo me tomé una semana del trabajo para hacer esto? Fan de mi vida, boludo. Yo sé que hay gente que no entiende qué está pasando. Pero yo hace dos semanas dije, me convierto en un artista. Bueno, el precio de las obras de arte, cada obra sale lo mismo. Aunque hay libros más grandes que otros, todos salen lo mismo. Y entendiendo la situación del país, hice lo que se llama los PP, los precios populares. Y bueno, dije, voy a cobrar la obra lo que sale. Ni más ni menos. Sale 20 lucas. 20 mil pesos cada... Parece que estamos en un sketch de Capuzotto. Lo que vale. Nada más ni nada menos que 20 lucas. Preso popular, obviamente, que después dijo que esto era propósito. Después subió más historias en su Instagram. Amo, porque una persona me puso, Santi, te aviso que están a 20 mil pesos. Como, te confundiste el precio. Y yo como, ese es el precio, amor. Si lo querés pagar, mi hijo, ¿me lo traes vos? Yo andá. Por mí sí, boludo. Tengo, andá, respuestas preparadas y argumentos preparados para responderles a los haters que vengan a bardear mi obra. Y no parecen. Aparentemente todos la amaron. Y Santi, ¿qué pasa si yo me gusta la obra, pero no la puedo comprar? Y bienvenido al mundo de las obras que te gustan, pero no podés comprar. Yo no sé si la pudiera comprar, sí. O sea, no la pudiera comprar yo. Y por eso la hice, bebé. Guacho, acabo de vender un libro. O sea, alguien acaba de comprar un libro. Antes que nada, no entiendo cómo hacer para, porque todo, como que confirmar la compra. A la persona que lo acaba de comprar, va como un toque y averiguo cómo carajo confirmar la compra. Pero, nada, te amo. Buen día a todos como Adlar. Me despierto. Soy tendencia. Dos veces. Santi Maratea es tendencia. Y Maratea chorro también lo es. I'm so proud. La vida no te prepara para esto. En el colegio no te enseñan cómo lidiar con la fama, no, bebé. Obviamente, ¿por qué soy tendencia? Santo artista. Dicen que no soy artista. ¿Pero por qué me hago tendencia? Por mi arte, bebé. Está viendo como una movida para cancelarme. Recordemos que hasta qué punto es arte agarrar un libro a otra persona y cambiarle una palabra. Más siendo este, insultos encima. Pero bueno. Dejar de seguirme, ya me desperté como con 2.000 seguidores menos, pero con 20.000 pesos más. Porque vendí otra obra, guachos. Segunda obra vendida. Catch me if you can't, man. You never catch me. Damn. ¿Sabés lo que más le jodan, hater? Que vos no te enojes, boludo. Les molesta. Es como que se sienten ofendidos si vos respondés a su insulto con arrogancia. Pretenden que seas humilde, que les pidas perdón. No sé ni por qué, no se me ocurre. Chicos, están juntando firmas o no sé qué cosa para que Salamandra, la editorial de Harry Potter y J.K. Rowling, la autora, me hagan una demanda. Chicos, yo llego a recibir una carta de documento de J.K. Rowling y la pongo en un cuadro con marco de oro y la cuelgo en el centro de mi casa. Boludo, imaginate estar en juicio con J.K. Rowling. Lo contaría todo el tiempo. Tipo, Santi, ¿cómo estás? Y ahí ando, más o menos. Porque, nada, estoy con un juicio con J.K. Rowling. ¡Oh! No sé, yo desde mi perspectiva, desde la de la artista, la perspectiva del creador del Concha Potter, yo quería hacer algo y lo hice. Que ya es un montón, boludo. Ya es... ¿Quieres hacer algo y hacerlo? Es una bocha. Amigo, te felicito. Con cualquier cosa, ¿entendés? Viste, tu amigo te dice, mañana voy a hacer un trámite. Y al día siguiente, ¿hiciste el trámite? Sí. ¡Guau, te felicito! No solamente lo que iba a hacer, lo hice, sino que antes le encontré un sentido. Eso es muy relativo. O sea, hacer cosas como tal, un trámite, vas a felicitar a alguien por hacer un trámite, me parece muy simplista eso. Y, o sea, es como muy... No sé, no sé dónde está lo asombroso o lo increíble. Que por ahí ustedes no lo encuentran todavía, lo encontrarán más adelante. Digo, todavía no expliqué el sentido que tiene. Pero yo lo veo y lo vi y lo entendí. Entonces, lo hice, pero también antes de hacerlo... No están hablando con un improvisado amor. Evo. Todavía que esto iba a traer hate, que me iban a cancelar, que me lo iban a dar, que me iban a bajar los seguidores. Los chicos, yo ya sabía todo esto. No están hablando con un improvisado amor. No están hablando con un improvisado, creo que no. No, confié, lo hice. Alguien lo compró. Guau, boludo, no lo puedo creer. Hay dos personas que ya lo compraron, listo. Yo me lo poné contento, amigo. No voy a dar explicaciones por haber hecho lo que hice. Aunque lo que haya hecho es una falopeada. Me chupa la pita. Lo quería hacer, lo hice. Y me salió bien. I'm sorry. Porque el hate, ¿por dónde iba a venir? Por el precio. 20.000 pesos. Plata. Y siempre que sale de plata, le podés sumar un poco más de hate a tu combo, que es hablando de plata de una forma incorrecta. Lo que yo me pregunto es, ¿quién puede decir exactamente cuánto vale una obra de arte? Nadie. No hay una forma de decir. No se habla de eso. Vale esto y esto. De eso no se habla. Es una buena falacia, pero de eso no se habla. Y sin embargo hay gente que dice eso. Hay gente que le da valor a las obras y te dice cuánto la tenés que cobrar. ¿Por qué? No sé. Igual no está mal que exista esa gente y que le pongan valor al arte. Pero es algo que si querés lo podés obviar también. Porque esencialmente nadie le puede poner un valor a una obra. Entonces le pongo el que yo quiero. Y ya que le pongo el que quiero, pongo uno que moleste. Y aumento el hate. Y después si pienso, pará, ¿por qué hice eso con tal de provocar? Es que no hice nada. Dije. Bueno, después muchas cosas más sin sentido, ¿no? La cuestión es que no se habla del precio. No se juzga la obra por el valor que le podés dar a tu obra. Vos le podés dar el valor que quieras a tu obra. Eso no es lo que está en juego, obviamente. Y no vamos a caer en esa falacia. Sino que lo que está en juego acá es muy sencillo. Que esa no es tu obra. O sea, ¿qué es lo que dice el derecho a autor? ¿Qué plantea el derecho a autor? ¿Y cuándo puede ser tu obra y cuándo no? Las ideas no están registradas como tal. Porque también se apunta a una libertad de expresión. Por ejemplo, hablar de la historia de un marinero que vuelve en barco y conoce definitivamente a esa novia que tantas cartas le enviaba. Podés hacerlo porque es una idea. No se puede registrar en derecho a autor. Pero de ahí a querer copiar la expresión de dicha idea no se puede. Eso se llama la doctrina del continuum. Que es un punto medio entre la idea y la expresión. El punto medio es lo que determina medianamente el juez a la hora de ver si se puede registrar eso. Si se puede hacer o si no se puede hacer. Entonces, una cosa es la idea y otra cosa es la expresión. Ahí vemos a simple vista que son las obras de J.K. Rowling. Y que la editorial también puede reclamar una violación del derecho a autor. Podría hacerlo tranquilamente. Por el hecho de que, bueno, ahí lo único que hay es una modificación de ciertas palabras. Pero la obra es casi en su totalidad la misma. ¿Qué se necesita para que una obra esté protegida? Creatividad de la mente humana. Originalidad. Expresión de una idea. No importa el valor o el mérito. Obviamente acá no se va a hablar de si está bueno o si no está bueno o esto o lo otro. No. No se valora el valor o el mérito. No es necesaria la fijación de un soporte material. Con tal de que sea un medio reproducible o perceptible por los sentidos alcanza. Y no está sujeta al cumplimiento de formalidades. Aunque hay ciertas diferencias con el derecho a autor y el derecho de copyright. Porque por ahí el derecho a autor protege desde la creación y no desde el registro. Y el copyright desde el registro. Bueno. Son diferencias entre lo que aplica el common law y lo que aplica el derecho más europeo. Pero en principio eso es lo importante que tengan en cuenta. Lo importante acá. Lo que más veo que podría entrar en juego es la originalidad. Ya que la individualidad que tiene que ser la impronta del autor no estaría en juego. Para nada. Vuelvo a repetir que lo que se protege es la expresión humana. La forma de llevarlo a cabo. La forma de contarlo. En este caso una obra literaria. La forma de narrar. De describir la historia de Harry Potter y sus amigos. Hechiceros. Bueno. Todo eso es lo que se protege. No. La idea en sí. Hablemos de un mago. No. Pero la forma en particular que se habló de ese mago llamado Harry Potter. Que tiene sus amigos Hermione y bla 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 bla. Esa expresión. Que obviamente es una expresión humana. Está protegida. ¿Qué es el plagio? Obviamente la atribución de una obra ajena como propia. Con algunas pequeñas modificaciones y nada más. O con algunas un poco más camufladas. Da lo mismo. El plagio se mide por las similitudes y no por las diferencias. Eso es algo que la jurisprudencia tiene muy en claro. Porque obviamente lo van a hacer diferente para poder camuflarlo. Lógico. Está. Eso genera un desprestigio del autor o de la obra principal. Un robo por así decirlo del reconocimiento posible. Aunque bueno. Estamos hablando de una persona muy conocida como la autora de Harry Potter. La posibilidad de competir ilegítimamente contra el autor mismo por este plagio. Y los elementos comunes del plagio y que tienen que estar es que haya un conocimiento previo. O sea que la obra tiene que existir. No tiene que ser inédita. Tiene que haber una coincidencia. Una imitación idéntica. Tiene que haber una coincidencia. O sea una imitación o identidad de esa expresión con otra. Y una preexistencia de la obra plagiada obviamente. Más o menos el promedio es que es de la vida del autor a 50 años post-mortem. Lo cual no es el caso porque la autora está viva. Es más tiene 55 años. Vivita y coleando. Tranqui. Pero hay liberalidades gratuitas para el derecho a autor que no se cumplen. Que pueden ser el derecho a cita. Fines didácticos o educativos. Un uso informativo. Hacer una copia para personas con discapacidad visual. Para que lo puedan leer o interactuar con dicho contenido obviamente. Y capaz una copia de salvaguarda. Pero bueno lo importante acá es que justamente agarrar un libro de otra persona. Y cambiarle una palabra no es una obra propia. Eso es muy posible. Y la realidad es que es plagio. Eso es plagio. Es así. Está liso y llano. Lo podemos observar. No es afirmar nada. Es observarlo. Muy posible que sea plagio. Para no decirlo completamente. ¿No? ¿Cuánta similitud habrá? ¿No? ¿28,9%? Realmente hay mucha similitud. Y eso es tomar la expresión de otra persona. Y adoptarla como propio. Y eso es la definición exacta y clara del plagio. Y acá no juzgamos el precio. Yo no te digo que está bien. Uno cobra lo que quiere. Si yo quiero agarrar, no sé. Y escribo un libro que diga la historia de Juancho. Pimba. Juancho era un pibito. Ta, 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 ta. Un día se levantó y se murió. Fin. Y lo quiero cobrar sin Luca. No hay ningún problema. Es una obra mía. Con mi propia expresión. Mi propia originalidad. Y individualización. Específica. Pero no es el caso este. Vendo los tres libros del Señor de los Anichos a 20 lucas cada uno. Pero donde dice Gollum o Smeagol. Está tachado y dice Santi Maratea. Lo mal que me cae Santi Maratea. Me transmite que esa persona que esquiva el sector de los lácteos en el súper. Porque le da frío. ¿Qué? ¿What? No sé por qué no me sale la de indignarme con el fenómeno de Santi Maratea. Y su libro de Harry Potter. Onda. Se le ocurrió una idea. La hizo y le puso el precio que considera que merece su producto. Si alguien quiere, se lo compra. Si no, nada. ¿Qué le vende raro? Que infringiría los derechos de autor. Es sencillísimo. Es sentido común. Nada más que eso. Pero bueno. ¿Qué opinas vos? ¿Qué te parece? Desde el punto de vista legal. Te di mi opinión. Te lo expliqué. La moral acá no entra en juego. Yo creo que la moral acá no entra en juego. No podemos chicanear o ir por ese lado. Con esa falacia de decir. Ah, cobra lo que quiere. No, claro que puede cobrar lo que quiere. Pero por supuesto. Yo arengo y promuevo eso. Por supuesto. No hay ningún problema. Cada uno cobra lo que se le canta. Pero si la obra es de tu expresión. Tu individualidad. Y tu originalidad. Si no, hay una responsabilidad. Tanto frente a la editorial. Con derechos conexos. O derechos adquiridos. Que pueda tener de la reproducción de dichas obras. En conjunto con J.K. Rowling. O también la mismísima J.K. Rowling. ¿Puede ser un honor? Que te lleve a juicio esa persona. No lo sé. A mí si Messi me lleva a juicio. Se me caería la cara de vergüenza. Si le hago algo a Messi. Lo admiro mucho. Y no me gustaría tener un juicio de él. Ni de J.K. Rowling. Ni nadie. Pero bueno. Espero que te haya gustado el video. No olvides dejar tu crítica constructiva. Tu opinión. Y con respeto. Opinen. Porque acá nadie quiere ofender a nadie. Sino simplemente dar una opinión. Y un análisis legal. Así que nada. Un abrazo muy grande. No se olviden de seguirme en las redes sociales. Canal secundario. Lea Enri. Canal de TikTok. Leandro Riccio. Canal de Twitch. Leandro Riccio también. Así que nada. Los amo mucho. Gracias por ver. Chau. 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 Chau.